¿No ha llegado todavía el doctor D'Agostino? No, D'Agostino no me llegó. Ajá. ¿Lo va a hacer allí en la vereda de la municipalidad? Sí. Debe ser para evitar contagios. Me estás jodiendo. No, no, es un chiste. Ajá. Un chiste. A ver, haceme un paneo para ver la cantidad de colegas que allí están presentes para... ...participar de esta conferencia de prensa. Vemos a gente conocida de los medios de Pinamar... ...en esta conferencia de prensa que va a arrancar en instantes nada más. Bueno, pocos, ¿eh? Veo que faltan algunos de los conocidos. No, está llegando el Pintel, ¿eh? Ajá. En este momento. Buenísimo. Bueno, parece, por la falta de presencia de algunos colegas, que falta un ratito todavía, ¿no? No, no. Dijeron en cinco, por eso ya nos ubicaron acá. Ah, ok. Bueno, ya arrancamos mal, porque hay conglomeración de gente. Ya está. Así que, bueno, estamos esperando. Bueno, traten de ponerse un metro de distancia cada uno, un metro y medio, Oscar. Sí, sí, ya está, ya está. No, se lo estoy diciendo en serio. No, por la duda, usted cuide ese debio. No hay problema. Yo estoy inmunizado. ¿Es conferencia de prensa o comunicado, Oscar? Que no es lo mismo. ¿Ustedes decían un comunicado? No, pero si se transforma, primero dará una información y después vendrán las preguntas. Sí. Bueno, ¿cómo está la ciudad? Usted que está recorriendo de tempranito el partido. Comúnmente, como todos los días, no hay ningún tipo de repercusión por el tema del corona. Ajá. La gente está preocupada, obviamente. Claro. En el colegio no hay ningún lado. La actividad... Sí, es verdad. ¿Sabés que tempranito de la mañana fui a tres haciendo la guardia en el momento de apertura de la farmacia? Si no, todavía no ha llegado. Así que se espera para el mediodía, dijeron. Vamos a ver qué ocurre. Hay algunos tutoriales en internet para aprender a hacer alcohol en gel. De verdad lo digo, ¿eh? Es alcohol, glicerina y agua. Y agua, sí, sí, sí. Es muy fácil hacerlo. De todos modos, los especialistas lo advierten, ¿eh? No hay nada como el pan de jabón de lavar el blanco. Sí. Te compras un par, cortás el pan de jabón a la mitad, lo pones uno en la cocina, otro en el baño. No hay nada más efectivo que eso, ¿eh? Bueno, yo, le comento, yo me baño con jabón blanco. Sí, sí, eso dicen. Es de hace años. No, eso, no sé, nadie me dijo que usted se baña con jabón blanco, perdí. Ahí está. ¿Eh? Bueno, falta de Agostino allí, ¿eh? Ahí salió la directora de prensa. La debe estar... Preguntale a ver si es conferencia de prensa o es algún comunicado, que no es lo mismo, ¿no? Porque en la anterior conferencia de prensa la única que preguntó fue Vero Santirso, que la vemos allí. Y la verdad que quedó bastante flaca la conferencia de prensa del otro día. Dejó más dudas que certezas, pero vamos a ver si ahora están más preparados, con más datos. Vamos a ver si hay más datos, no sé. Sí, porque de Agostino el otro día la verdad que no sabía si este matrimonio había llegado el viernes, el sábado, el domingo. Confirmó que había llevado el hisopado al Instituto Malbrán y no lo hicieron hisopado. Por ende no lo mandaron al Instituto Malbrán. Fue un hisopado de influenza y fue enviado al Instituto de Infectología de Mar del Plata. Digo porque para estas cuestiones hay que tener todas las precisiones para darle tranquilidad a la gente. Por eso digo, o es conferencia de prensa o es un comunicado. Un comunicado uno lo puede preparar y estar con todos los datos. Bueno. Todavía no aparece. Allí, esperando. Yo te dejo en previo, dale. Dale, déjame en previo. Para que el amigo que está escuchando en el remix no se nos aburra, dale. Dale. Quedate ahí y no me cortes, dale. Vamos con un poquito de música y ya venimos con más, dale.